Sigo mirando el tiempo Para pedir un deseo De que tú vuelvas conmigo Pues me siento muy perdido Cuando no estás conmigo Pues me siento muy vacío Y ocupo tu prego Pasan las horas, no entiendo ¿Por qué tú no estás conmigo? Pues te fuiste sin aviso Ahora ni somos amigos Dime qué pasó contigo Será que no soy de tu tipo Pero ocupo tu abrigo Recuerdos, momentos vividos De cuando tú estabas conmigo Ahora soy el enemigo No sé qué pasa contigo Te vas, dejas un vacío Despierto pocos motivos Pero ocupo tu abrigo Pasan las horas, no entiendo Porque tú no estás conmigo Porque tú no estás conmigo Pues te fuiste sin aviso Ahora ni somos amigos Dime qué pasa contigo Dime qué pasó contigo Será que no soy de tu tipo Pero ocupo tu abrigo Es el personalities No sé qué pasa contigo Gracias por ver el video